¿Qué tío a los chistes? ¡¿Qué tío a los chistes?! ¡¿Qué tío a los chistes?! ¿Quién tío a los chistes? ¡Hazen la cara! ¡Qué tío a los chistes de mi madre! ¡Qué tío! ¡Se lo dio todo en la cara! Toma aquí, pero se la agreda en esto, tremenda rabia ¿Qué dijiste de mi novia? ¿Qué te pasa con la juguaria? ¿Qué dijiste de la de mi chavo? Toma una piña Está re muerto aquí ¿Qué le dijiste a mi novia aquí? ¿Qué le dijiste a mi novia por inbox? Toma, pudo ¿Le dijiste a mi novia? Hay que hacer un buque con esto ¿Cuál tenemos que sacar? ¿Cuándo viste al que le dijiste a mi novia? ¿Qué? ¿Cuándo encontrarse al que le puso un, 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 un? Eso, 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 eso Barrios peligrosos ¿Qué da rosa? ¿Qué es el blanco? ¿Qué da rosa? ¿Qué da rosa? ¿Qué da rosa? ¡Una piña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué tiempo! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Esto es una vez al año gente! ¡Quítate todo! ¡Y eso es una vez! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, ya ustedes ven!